Este fin de semana, el día sábado, 7 de junio, a partir de las 18.30 horas, en la Plaza San Martín, van a haber dos proyecciones. Una es un santo para Telmo, pero es un corto que dura 20 minutos, y luego el túnel de los huesos. Vamos a contar con la presencia del actor Raúl Taibo, primer actor, Raúl Taibo, con el coordinador de todo el festival de cine que se va a hacer en octubre, que es Daniel Valenzuela, y también el director de la película. Esto no es entrada libre y gratuita, y bueno, vamos a tener unas 100 sillas, pero bueno, el que quiera ir con su silloncito también lo puede hacer. Y en el caso de lluvia no se suspende, pasamos al patio de la escuela 615, ahí va a estar entonces la pantalla, y vamos a ver este buen cine nacional. Están los trailers ya en la página de Cultura, para los que quieran ver un avance, y dir.municipaldecultura, ahí lo pueden ver. Y también hay una página que es del Festival de Cine Tres Fronteras, que ya lo han abierto de manera tal que ahí también salen todas las novedades, de aquí hasta octubre, que en octubre sí va a ser un festival. Así que este es el primer festival internacional, las tres fronteras, y bueno, esperemos que nos vayamos habituando, que vayamos yendo un poco al cine, y esto es el camino al festival que se dio en llamar. Sin duda que va a ser un festival muy lindo, con 80 películas, con la presencia de también actores y actrices de primera de nuestro país, y también de otros países, y un jurado que también viene internacional, así que en octubre vamos a tener la primera vez y el primer año de este festival, que esperemos que también tenga éxito, como lo fue Iguazú en concierto, y que va creciendo un montón también. Y muy contenta también por eso, porque hasta nuestros chicos de las Batucadas estuvieron presentes allí, y fue una experiencia impresionante para todos ellos. Y esperemos que este Festival de Cine también ya quede instalado en Puerto Iguazú, como una alternativa más para todos los meses de octubre de cada año. Esa es la idea, la idea nació así, de parte del gobernador, bueno, con también el aval del ministro, y de toda la gente de Buenos Aires, que son parte también del sindicato de actores y actrices, que hace que todos también estén presentes, con un padrinazgo también de Charri, así que está la oportunidad también de conocer a todos los que los vemos en las películas, en las novelas, y eso es bueno.